Ya traté de escuchar a Peso Pluma, por cierto. ¿No lo lograste así? ¿No? No, no lo logré. ¿Por qué? No, pues, o sea, como que con una ya entendí el concepto. Ah, ¿qué? Ya, Chido, Peso Pluma. ¿Sabes qué? A mí sí me gustan los corridos tumbados. O sea, esa mezcla... Siempre todo el tiempo como de drogas y de... Son medio velicosos. ...mujeres y así. O sea, es como, ah, bueno, pues... Ya, Chido. 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 Chido.